Mira que el árbol hace la forma como de un gigante, ¿no? Ajá, sí, parece una persona que está allá parada. El amanecer en Otáteres. ¿Qué pasa? ¿Nos da pena? No, es una variante de carpintero. A ver si ahorita lo vemos. Quiero llevar a este ángel allá a Sierra Hermosa. Ajá. A que vean los carpinteros cambiando, los pájaros carpinteros. Fíjate que en la escuela también por ahí están picoteados los pines. Ellos sacan el gusano de la corteza. Ajá. Le pegan con la cabecita y donde suena hueco ahí mero. Ahora sí que vienen con su sonar. Sí. La luna. La luna y el sol. La luna en el poniente. Es la novia del sol. Es una chiquita. No. La luna es una chiquita pequeña. No. Es una chiquita pequeña. No. No. La luna es una chiquita pequeña y con la cabecita pequeña. miren como hay de agua sí, está bien mojada por ahí anda un como dicen, ese es el tapadero que son los que se dedican a comerse las arañas carcajadas que se echan ¿te acuerdas de la casa? ahí ya vamos a vivir en candilama se te pegaron los pelos de la gata por donde quiera, ahí en la casa mientras mantengan sanos esos animalitos también estarán sanas ustedes mira la tierra mira unos cardenales ya se escondieron un cardenal y un sensual le pedí hoyo pero lo que ya no olí fue el el otro el carpintero me anda gustando más sacar video que fotografía porque como que es más completa la información casi casi no más le falta que sientas no me hubieras visto el día que andaban poniendo los postes los postes y por lo que no me me fui a un traje de la señora si y me andaba yo y tuve que ya con la tibia que ayudarle y suena le dio a ponle un otro grito con toda esta basura bien pueden hacer composta y estoy viendo que ya salió una mata de maíz y otra de sandía vas a tener sandías no, deja que vengan los años a cortar la hierba ¿te acuerdas que de ese sacate había en la loma? sí en este árbol, cuando vino los dos, estaba bajito y el ángel vino y se murió en él ese es mi árbol tía ya le ganó y una vez me preguntó, se acordó, tía, ¿y mi árbol? no, pues ya creció ahora que lo vea le enseño el video le enseño su árbol ahí tiene mucho chapulín pero si es pura basura que acarrearon o aprendan a sembrar los propios de pino de pino de pino pues ya les dije rellenen los años que están desatacados después ahí para plantar árboles cuando nos den y ya se revuelve con la otra tierra cuando estaron o aprendan a sembrar los propios así ya ya sabrán aquí plantaron un pino también y usaron la técnica de la botella para regar por goteo y en los conzalos llenábamos todas las botellas de agua en la noche al día que había agua y en la mañana los chistes también y a los cazahuates ¿con qué parece? una vez puse a remojar los retoños de cazahuates con salvia si el alcohol se lo quería limitar y no podía caminar hasta la tarde ya ves que se vio, ¿no? si y dice no hombre, hay tantas pasillas que no hay más que caminar 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 y me dijeron que fuera bueno y por ahí luego iban la tarde ya les subes el pantalón de sentado pues ya cuando nos iban a estar veniendo las personas que llegan viajando y me dijeron ya pude caminar y aguantar venir a su pato si 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 si